Vino Blanco Vulcanus Limpio, brillante y de color pálido, amarillo, pajizo Ahora el nariz Tiene notas florales Frutas blancas como la manzana Y toque de hierbas aromáticas Ahora en boca Un encuentro mineral, elegante, complejo Con una acidez frescante y un largo y cremoso retrobusto Y no te olvides que este vino lo puedes encontrar en nuestra web VinoPremier.com y también en nuestras tiendas físicas